Música Música ¡Tenemos millones! ¡Tenemos reparados! ¡Tenemos millones! ¡Tenemos millones! ¿Para qué tal? ¿Qué tal? Hola, perdona, perdona, jajaja Hola, ¿qué tal? Por aquí, paseo Muy bien Pero bueno, nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te había reconocido Nada, que me dicen ellos del Líber Digo, o de si no la había reconocido Estás más guapa, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y qué tal? Pues bien aquí, trabajando un poquillo ¿Sigues en la CGT tú? Oye, te llamaré algún rato para conversar ¿Dónde quieras? Vale, un busazo de verte ¿Vale, César? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!